El hospital de la tinta Pero lamentablemente, nuevamente, no vino el señor ministro Pero pues hay realidades que no se pueden ocultar, verdad, desafortunadamente De todo lo que está sucediendo en Guatemala en materia de salud Nosotros somos fiscalizadores, nosotros somos intermediarios, somos gestores Y por eso nos eligieron La población de la tinta no tiene acceso al ministro Tampoco al viceministro y tampoco a funcionarios del ministerio de salud Pero sí tiene acceso a nosotros Los diputados debemos estar cercanos a la población Y en este sentido, en el municipio de la tinta Se está padeciendo gravemente un asunto bien delicado en el hospital de allá de la tinta Solo una pregunta, ¿cuántas horas se hicieron de allá de la tinta para acá, para la capital? Siete horas y media Siete horas y media Entonces, ¿a qué hora salieron? A las tres de la mañana A las tres de la mañana para estar aquí en esta reunión de las once Aquí en el Congreso Y no vinieron las autoridades Ustedes esperaban platicar con ellos, verdad Que las autoridades están a diez minutos de poderse trasladar aquí Y ustedes durante ocho horas vinieron hasta acá y no pudieron hablar con ellos Que lamentable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!